Música Como podemos observar a mi alrededor el problema de las aguas negras y la recolección de la basura es un problema que aqueja a la población del Chorrillo es por ello que la dirección de acueductos y alcantarillados, Elidán realizó en el día de hoy una reunión con dirigentes del Chorrillo y Barrasa para realizar una limpieza en general de dichas áreas Podemos señalar que entre una de las posibles causas que han obstruido los alcantarillados en el área del Chorrillo está la construcción de la cinta costera y entre ellos también la falta de conciencia por las personas Lo que pasa es que las alcantarillas del Chorrillo están completamente tapadas, todas el espesor es mínimo, así que por gusto, por mucho que hay que cambiar el drenaje de las aguas y ahora con la cinta costera eso está tapado todavía pero la basura lo que pasa es que el panameño no se acostumbra el carro pasa y guardamos la basura mira, ahora mira, note los tanques como están pasen entre medio y los tanques están completamente llenos Bueno, pues que vengan y hagan un cambio aquí en El Chorrillo en toda la parte que está en la agua negra yo pienso a veces en limpiar a veces la misma gente del pueblo tira basura se coopera y que no tiren más basura Es por ello que Olga Cárdenas, dirigente del Chorrillo en conjunto con dirigente de Barrasa se reunieron con un personal del IDAM y del Banco Hipotecario para llevar un acuerdo en común Bueno, en esta reunión los acuerdos fueron que mañana vamos a empezar con el IDAM y el Banco Hipotecario y los dirigentes, todo Barrasa vienen camiones y viene toda una cuadrilla y la misma comunidad también nos implicaron con el asunto de la agua negra que son tuberías, va a haber licitaciones porque tienen que cambiar toda esa tubería obsoleta que ya no sirve todas las calles del barrio del Chorrillo están que no se soportan de la agua negra tenemos que atraer de que nuestro barrio es el más hermoso y así entonces a su vez a los niños las iglesias, todas en conjunto todos tratando de estar unidos para que sea un mejor Chorrillo un Chorrillo sano y un Chorrillo limpio por su parte el vocero del IDAM Miguel Ángel González señaló que se realizará un operativo de limpieza con equipos de alta presión para minimizar el problema de las aguas hervidas o sea, mañana nosotros vamos a participar en un operativo de limpieza en el área de Barrasa nosotros vamos a poner unos equipos de alta presión para lavar tuberías y el auxilio de una cuadrilla para bajar un poco los daños que existen de aguas negras o sea, el problema ahí es que nosotros tenemos un sistema combinado que se ve afectado más en época de invierno con la basura que los mismos moradores tiran a las calles nosotros vamos a limpiar y como lo hemos venido haciendo siempre las alcantarillas y esperamos que el MOP nos apoye por la instalación de las rejillas tengo entendido que ya están instalando rejillas en los tragantes pluriales de la esquina Con cámara de José Guerra informó para Pana TV Noticias Jorge Izabatí ¡Gracias!